Cada cual tiene que seguir su camino y sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Yo creo que solamente porque lo viven con mucha naturalidad y con mucho respeto. Estamos en una cultura en la que se acepta tantas malas experiencias a nivel de todo. La mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la jaula. Tras el difícil y reciente encuentro entre Gerard Piqué y Shakira en el despacho de abogados, muchos seguidores y defensores del futbolista comenzaron a inundar las redes sociales en contra de Shakira con mensajes muy negativos. Pero la polémica realmente apenas comienza, pues resulta que muchos de esos seguidores afirman que en realidad Milán no es hijo de Gerard Piqué. A raíz de eso las redes sociales de la cantante comenzaron a inundarse con cantidades abrumadoras de mensajes negativos, que a juzgar por el contenido de estos mensajes provienen de seguidores de Gerard Piqué, que justamente la tildaban como una persona injusta y caprichosa, que se estaba aprovechando de las circunstancias para quedarse con la custodia completa de sus hijos. Y es que muchos de los fanáticos se han encargado de alegar que su trato con Gerard Piqué era tan injusto que parecía tratarlo como si este no fuese el padre biológico de los niños, pues solamente algo así podría justificar el trato que le ha estado dando a este hombre que se supone que estuvo criando a sus hijos a su lado durante 12 años. Incluso algunos destacan que Shakira llega al extremo de trascender la ley solamente para perjudicarlo, y que eso dice mucho del tipo de persona que ella es en realidad. Sin embargo, ante esta situación, la cantante ha contado con la confianza de muchos de sus seguidores, alegando que quieran o no aceptarlo, Milan y Sasha comparten tal parecido con su padre, y decir lo contrario carece de todo sentido. Además, también hablar de algo tan delicado como eso con esa facilidad, y sin además tener ningún tipo de pruebas, pasa a ser una gran calumnia, razón por la cual deberían tener mucho más cuidado si no quieren recibir una demanda por falso testimonio. Lo cierto del caso es que con esta polémica desatada, muchas personas se empezaron a cuestionar la paternidad de Gerard Piqué con Milan y Sasha, y se desconoce si esta disputa a través de las redes sociales llegó a los oídos del futbolista, pero en todo caso de haberlo hecho, no parece muy interesado al respecto. Y lo mismo podemos decir de Shakira, pues fuentes cercanas aseguran que ella apenas le ha prestado atención a sus redes sociales, y realmente no se preocupa de dichas acusaciones. Y es que tanto ella como Gerard Piqué definitivamente no tienen ningún tipo de dudas acerca de su relación con sus hijos Sasha y Milan, así que lo cierto del caso es que todo esto ha quedado como simples especulaciones a través de las redes sociales. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.